Bueno paisanos, esta enfermedad se nos está convirtiendo en un dolor de cabeza a nosotros los caficultores y prácticamente en otros cultivos también ataca y causa grandes pérdidas, como lo pueden ver es un palo de dos años que a causa de esta enfermedad se murió, ella ataca desde el semillero, por eso es importante hacer un buen control pitosanitario desde el germinador a la bolsa y posteriormente donde va a quedar ubicado nuestro árbol de café póngale cuidado, es más conocida como llaga negra o anillo o pudrición de raíz le llaman aquí se conoce porque como se pueden dar cuenta miren aquí se le hizo una cintura al árbol si, si, mira, si, me encanta mirar la diferencia, vea acá arriba está más grueso y aquí hacia abajo fue donde le pegó la más conocida llaga negra o anillo, se le llama anillo porque se pone delgadito el árbol o pudrición de raíz, lo que causa la muerte del árbol si no te has suscrito a nuestra página en Facebook y en Youtube, en Kawaii y en Tito te invito a que lo haga, parecimos como agrocampo bueno seguimos, con que se controla esto que nos causa grandes perdidas, parele olas, primero vamos a revisar bien la enfermedad y ya con que la vamos a controlar vamos a arrancar el árbol porque este palo ya no tiene, ya no tiene cura bueno, como se pueden dar cuenta vean, aquí está la enfermedad porque en el resto de raíces está normal, no está podrio ni nada él le pegó aquí, a bordo de tierra y eso causó la muerte de este árbol, como les digo, desde el germinador puede empezar este tema de la llaga o anillo con que la controlamos, cuando ya está en tierra, que el árbol ya está de uno o dos meses entonces, le podemos aplicar una vacuna con Merted y Vitavás una bolsita de Vitavás 400, se le aplica a 10 bombadas de agua y 400 de Merted lo que quiere decir que 40 centímetros por bomba si la planta está pequeña, entre 2 o 3 meses, se le aplica a unos 200 centímetros se le lava el tallo, como ya pegas en el tallo, se le lava una cuarta de tallo o un geme de donde tenga la última hoja, hacia abajo que te libre el tallo entonces se moja el tallo y se le aplica al platico el resto de agua si la planta ya está más grande, se le va aumentando la dosis es muy importante, entonces, hacer buenos controles fitosanitarios desde el germinador, desde el atmástigo, pasando por la bolsa luego al puesto de la tierra, para no tener este tipo de problemas de muerte por anillo, por patera, por problemas de bacterias en la raíz no olviden compartir con todos sus amigos para llegar a mucha más gente amamos el campo